La Policía Nacional Civil de San Vicente desarticuló una estructura de pandilleros que operaban en la Colonia California y la Primavera de esta ciudad. En estos puntos se logró encontrar varias casas destroyers, donde se encontraban como en un asentamiento un grupo de pandilleros. Es un grupo que ha estado operando desde hace diferentes años acá en San Vicente y se les atribuyen, entre otros delitos, homicidios agravados, extorsiones y agrupaciones ilícitas. Según la fuente policial, a los privados de Libertad les incautaron drogas, armas y un cuaderno en el cual tenían anotados los nombres de las personas que eran víctimas de extorsión. El caso particular que queremos mencionar es el de un señor desaparecido el 18 de enero del 2018 en el sector del Cacerillo de Limón, en el sector de San Ildefonso. A los tres días fue encontrado asesinado y prácticamente desmembrado su cuerpo. En total fueron nueve las detenciones en el operativo realizado por la Policía Nacional Civil y durante estos días se esperan continuar realizando diferentes operativos en esta zona del país. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.